El próximo jueves 27 de octubre el Hotel Melilla Puerto acogerá la novena jornada del Día del Emprendedor, una iniciativa que busca informar a los jóvenes emprendedores de la ciudad sobre cuáles son los servicios y apoyos que se prestan desde la ciudad autónoma para poner en marcha una iniciativa empresarial. En este sentido, el consejero de Economía, Daniel Conesa, ha explicado que el lema de este año es «El éxito de tu vida comienza hoy», como alusión a las posibilidades que ofrece la actividad emprendedora. Un lema que siempre está relacionado con el objetivo de la jornada. Este año el lema es «El éxito de tu vida está por llegar», con clara referencia, obviamente, a las posibilidades de éxito en el desarrollo de una actividad emprendedora y ofrecemos un panorama completo de los servicios, apoyos, recursos con los que cuentan en nuestra ciudad estas personas que pueden tener este interés emprendedor para crear y consolidar sus empresas. La jornada se dividirá en dos partes. Por la mañana se celebrarán ponencias y talleres sobre las posibilidades existentes en el mundo del emprendimiento. Para ello acudirán a Melilla ponentes de la talla de Pedro García Aguado, presentador del programa Hermano Mayor, que hablará sobre la motivación en este sector y también vendrá la melillense Ceres Machado, gerente de la empresa malagueña Sibila Creativos. Esta ponencia versará sobre el éxito obtenido por una empresa en Málaga, constituida por una joven melillense. Nos va a acompañar también en esa jornada una melillense, Ceres Machado, que es gerente de la empresa Sibila Creativos, que es una empresa radicada en Málaga. Nos va a contar su experiencia como empresaria y emprendedora. Es una persona joven. Siempre contamos la experiencia de alguien que ha emprendido o que ha creado una empresa. Y, sobre todo, nada mejor si nos lo cuenta una melillense, como es este caso. Como digo, es la gerente de la empresa Sibila Creativos, que es una agencia de publicidad que se dedica al diseño y creación de marca para empresas, para emprendedores, marketing digital, diseño y desarrollo de webs para empresas, organización de eventos, etc. Nos va, como digo, a comentar sus experiencias como emprendedora joven, que eso es siempre importante para despertar la motivación en otras personas, fundamentalmente los jóvenes. Ya por la tarde se va a organizar en la Plaza Menéndez Pelayo un mercadillo donde la entidad tripleta Asociación de Artistas y Artesanas de Melilla expondrá sus artesanías y llevarán a cabo talleres como muestra de la actividad emprendedora en la ciudad autónoma. Además, como actividades paralelas, se expondrán stands de exposiciones de productos y servicios que las entidades colaboradoras ofrecen a la comunidad de emprendedores, así como puntos de asesoramiento que oferta la ciudad como puerta de entrada a los servicios habituales de apoyo a emprendedores. Por la tarde vamos a tener una novedad este año, que es la instalación en la Plaza Menéndez Pelayo de un mercadillo y talleres de artesanía por parte de la Asociación de Artistas y Artesanas de Melilla Tripleta. A este respecto quiero decir que las competencias de artesanía, del fomento de la artesanía, desde los inicios de las actuaciones en artesanía, las tiene la Consejería entonces de Economía, Empleo y Turismo y ahora de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. Desde la Consejería se promocionó la creación o se promovió la creación de esta asociación de artesanas de Melilla, de mujeres artesanas, que tiene este nombre, Tripleta, que ya han participado en distintas actividades realizadas por la ciudad autónoma y, obviamente, van a colaborar con nosotros, como digo, mediante la realización de ese mercadillo y talleres de artesanía en la Plaza Menéndez Pelayo en horario de cinco a siete y media de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.